¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 165 del manga de Chainsaw Man. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que de primera instancia se nos revela el plan para liberar a Denji de Chainsaw Man. Algo bastante turbio e intenso y honestamente no sé si funcione muy bien. Aunque bueno, a final de cuentas, Denji no está muy de acuerdo en perder a Pochita. De cualquier manera, en este capítulo también observamos que están buscando la manera de animar a Denji una vez más, y Katana Man tiene una excelente idea, que ya veremos si se hace canon el próximo episodio. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 165 está titulado El Panorama de Siempre. Haciendo referencia al panorama actual del mundo y como las personas poco a poco se empiezan a acostumbrar a este mundo posapocalíptico de guerra y motosierras. Pero bueno, ahora sí, ya con esto dicho, comencemos. Ya que precisamente el capítulo comienza con la frase, la muerte ya se cerca. Debido a que observamos como Denji se encuentra con una persona de motosierra tirada en el suelo. De esta manera, Denji sorprendido simplemente pregunta, Aza, oye, ¿eso es un cadáver? A lo que le responden, pues sí, tranquilo, ya se lo llevará el personal de la estación. Observando como en efecto muchas personas caminan alrededor con este cadáver ahí en el suelo, pero la gran mayoría está totalmente tranquila, enfocadas en lo suyo. De esta manera, Denji pregunta si todo esto es en serio, ya que estamos hablando de una persona muerta. Pero Aza le responde, sí, se ha vuelto algo normal de cada día, subiremos en el siguiente tren. De esta forma, mientras van en el tren, observamos que tienen una conversación respecto a dónde van a ir. Ya que se menciona, el mejor restaurante de sushi más cercano es el Lendenja. Lo malo es que como uno de sus cocineros ha muerto, han cerrado temporalmente. De la misma empresa estaba el Marudeja, pero ardió hasta los cimientos. Por tanto, nos queda el Sushishi. Aunque sea barato, el pescado es fresco y tiene buenas críticas. Observando que es Kiga quien revela todo esto, ya que como recordaremos, su principal objetivo para salvar a la humanidad es la comida. Y lamentablemente parece que el precio ya se está pagando, debido a que como ella lo menciona, dos restaurantes ya han cerrado debido a esta masacre. De cualquier manera, Kobeno también menciona que ella ya ha ido al Sushishi. Y solamente pidió un té, pero estaba buenísimo. Mientras se observa esta conversación, también se nos muestra en el fondo a dos personas, los cuales parecen bastante heridos y durmiendo. Obviamente cansados por toda la vida que deben llevar en este punto. Además de que precisamente en el exterior, se muestra el deterioro de los edificios debido a la destrucción y el caos que hay en la ciudad actualmente. De esta forma, mientras el tren avanza, observamos que Denji habla con Asa, preguntando, Asa, una cosa, ¿por qué quieres enfrentarte a mí? A lo que ella le responde, ¿por qué podré salvarte si te gano? De esta manera, Denji no comprende esta respuesta, diciendo, ¿sigues con la idea religiosa esa rara? A lo que Asa, algo sonrojada, le responde que no, para decirle rápidamente a Kiga que le explique cuál es la situación. A lo que Kiga procede a explicarnos diciendo, Lo que te permite convertirte en Chainsauman es el poder de tu corazón, el poder de tu contrato. Y la cláusula de dicho contrato indica que debes llevar una vida normal. Si la rompes, aparecerá el auténtico Chainsauman, el dueño original de tu corazón. Para recuperar tu vida normal, hay que derrotar al verdadero Chainsauman, y trasplantarte el corazón de otra persona. De esta forma, Denji queda muy sorprendido ante la respuesta, preguntándole a Kiga cómo es que ella sabe todo al respecto. Pero Kiga simplemente no responde, a lo que vemos que Denji rápidamente le grita a Asa, ¿cómo se te ocurre confiar en una tipa tan sospechosa? A lo que Asa dice, es que se ha esforzado mucho para ayudarte, reconozco que no tiene un pasado del todo limpio, pero siente un fuerte deseo de ayudar a los demás, igual que yo. De esta manera vemos cómo Asa le dice a Kiga que si esto es verdad, pero Kiga simplemente no responde. Ante esta situación, Denji obviamente no tiene confianza en el plan. Mientras menciona, vamos a ver, ¿qué defines tú como una vida normal? A lo que Asa le dice, pues volver a tu vida de antes, ir cada día a clase, tener un hogar al que regresar. Tranquilo, encontraremos a Nayuta, puede que la esté cuidando la policía, o quien quiera que la encontrara. Y como su piso se quemó, tal vez no sepan dónde contactar. Recuperarás tu vida tal cual como era, estoy segura. De esta forma ante la respuesta de Asa, observamos que Denji menciona, dime, ¿alguna vez has comido papel higiénico? De pequeño lo devoraba cuando me moría de hambre, y no tenía nada que llevarme a la boca, iba a los baños públicos del parque. Pero ahora que no tengo que preocuparme por la comida, ya no soy capaz de comerlo, ¿entiendes lo que quiero decir? Pero Asa ante esta anécdota, menciona que si no es más claro, no va a entender nada al respecto. Y bueno, quiero hacer una pausa aquí, porque vaya desgarradora historia de la infancia de Denji. El hecho de ir a los baños públicos a comer papel higiénico para tener algo en el estómago, es simplemente terrible. Hay que reconocer que Denji sí es uno de los personajes que más ha sufrido en la historia de los mangas. Pero bueno, regresando con Denji, este menciona que él jamás volverá a ser el de antes. Es decir, a pesar de que quieran forzarlo a recuperar y tener una vida normal, esto es prácticamente imposible, observando el piso y mostrándonos que en efecto el mundo está colapsando, por lo que sí o sí se requeriría de Chainsaw Man. Pero bueno, ante esta situación, Asa también mira al suelo y menciona, claro que sí, tú déjamelo a mí, puedes estar tranquilo. Algo que debo reconocer es que está claro que Asa tiene buenas intenciones, a pesar de que probablemente vayan a traicionar a Denji y usarlo de alguna manera, creo que Asa no tiene esa idea en su interior. Ya que poniéndose un poco más firme, observamos como Asa menciona, te ayudaré como sea. De esta manera, mientras la conversación continuaba, observamos ahora a Katana Man, el cual también comienza a hablar al respecto, mientras dice, hay que ver lo afeminados que se han vuelto los niños de hoy en día. Acabar con este patético Chainsaw Man, no hará que mi abuelo pueda descansar en paz. Ante estas palabras, observamos que Asa muy molesta le responde, Denji tiene hambre y ha perdido a su familia, apártate y deja de fumar en el vagón. De esta manera vemos que finalmente, Katana Man hace caso tirando su cigarro y menciona, existe un lugar donde cualquier hombre puede recuperar las ganas de vivir rápidamente, pararemos ahí antes del sushi, estoy hablando de las cariñosas, todo macho que se respeta se anima cuando va a un lugar de esos. De esta manera ahora sí, terminamos con el capítulo con la frase, satisfacer la lujuria para recuperar las ganas de vivir. Así es Fujimoto, parece ser que finalmente quiere darle algo de felicidad a Denji, pero ya veremos si esta situación se culmina. Ya que bueno, hay varios temas importantes a tomar en cuenta en este episodio, en primera instancia tal como se nos relata la situación actual del mundo de Chainsaw Man, es decir, la gente ya se está acostumbrando a vivir en caos, con muertos por todos lados, parece ser que los motosierras siguen surgiendo en cualquier momento, y son acabados rápidamente, además de que si la ciudad también se encuentra en ruinas, y las personas apenas si pueden sostenerse. Obviamente este mundo actualmente es completamente terrible, de cualquier forma lo que más llama la atención de este capítulo, es que finalmente se nos aclara cuáles son las intenciones de Asamitaka y Yoru, supuestamente, para querer enfrentar a Chainsaw Man, más específicamente a Pochita, ya que tal cual como se nos explica, una vez que el contrato de Denji y Pochita se rompe, pues Pochita surge una vez más para acomodar las cosas, y es ahí donde al parecer ellos tienen intenciones de derrotar a Pochita, la pregunta principal ahí es, ¿cómo demonios calculan que van a derrotarlo? Es decir, incluso si logran liberar a Pochita y enfrentarla con Yoru y Katara Man, no tienen ni la más mínima oportunidad de derrotarlo. Tal vez la única que realmente podría hacer algo sería Kiga, ya que sabemos que puede almacenar demonios, e incluso primordiales, como lo fue el demonio de la caída, por lo que ella creo que sí tal vez tenga alguna oportunidad de hacerlo, tal vez tenga algún demonio guardado que realmente pueda enfrentar y derrotar a Pochita, aunque suene difícil de pensar. De cualquier manera, como se menciona al parecer, el plan es el siguiente, derrotar a Pochita, arrancarle el corazón a Denji, y transplantarle otro. Honestamente, no sé qué tan funcional sea esto, pero por lo que vimos tampoco es que Denji se encuentre tan de acuerdo con la situación, ya que él directamente tampoco está dispuesto a regresar a una vida normal, debido a que hay que recordar que también en su momento, Denji ya se estaba aburriendo de tener una vida completamente normal, es decir, él también quería seguir siendo Chainsaw Man, así que este plan no sé qué tan funcional vaya a ser, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Por otro lado, también la parte más importante del episodio, es el plan que tienen para animar a Denji, es decir, llevarlo con las cariñosas. Esta situación va a ser extremadamente interesante, ya que a pesar de que creo que Asa Mitaka no va a estar de acuerdo, si es que Denji dice que le parece bien, es posible que a final de cuentas lo quieran llevar ahí. Aunque bueno, siempre cabe la posibilidad de que Asa Mitaka menciona, que ella podría ofrecerse como voluntaria. La verdad, esto sin duda alguna podría ser extremadamente interesante. Creen que Denji y Asa podrían pasar al siguiente nivel, sin duda alguna podría ser algo muy interesante. Incluso Yoru podría decir que si Asa no puede, pues ella sí puede hacerlo. Todo para animar a Denji. Pero bueno, el próximo capítulo se va a poner bastante intenso, y vamos a ver qué es lo que sucede a final de cuentas con esta situación para Denji. ¿Será que por fin después de mucho tiempo pueda ser feliz? Ya lo veremos. Aunque hay que recordar que normalmente Denji tiene muy mala suerte en este tipo de situaciones con las chicas. Pero bueno, eso sí, con Yoru fue el mejor beso que ha tenido. Así que tal vez cosas buenas puedan salir de ahí. De cualquier manera, ahora sí ya terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancourt, Chris Navi, Elduzabe, Gonzalo Salazar de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Además de que también Vortex Void en el video anterior nos dijo, me gusta ese paralelismo de Denji y Yuji. Los hacen sufrir a montones e igual quieren el regreso de Reze y Goyo. Ja ja ja. Así es, parece que Hege y Fujimoto tienen varias cosas en común. Incluso vimos como Novara también ya apareció en Shinsauman. Pero bueno, ahora sí, de esta forma terminamos el video. Y sin nada más por añadir, adiós.